Tras crítica, fíjense la mala fe en reforma. Como criticó Ricardo Salinas, no, eso es lo que está diciendo, le duplicamos la deuda. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el aumento? Porque lo que hay en juicio, lo que tenía guardado el ministro de la Corte, eran 22, 24 mil millones. ¿Cuándo vienen esos casos? Desde Fox. Entonces, cuando se quiere llegar a un arreglo, por esos 22, por lo que tenía en el cajón guardado el ministro Aguilar, se había hecho una propuesta de quitar multas, recargos, pero no se tocaba lo otro, que vamos a decir es más nuevo. Cuando planteo una reducción legal, Ricardo rechaza, entonces un periodista y hacen una investigación, sale como 67 mil exactamente. Entonces le pedimos a los técnicos, a los abogados, a los fiscalistas de la Fiscalía, de la Procuraduría Fiscal y del SAT, que nos dijeran cuánto era todo y ya salen los 60 y 3 mil. Pero no quiere decir que eso ya sea cosa juzgada. Todo esto está, o la mayor parte de estos juicios, están en el Poder Judicial. Pero la jiribilla de la reforma es, como crítico, ahí va el doble. Pues no es así. Y lo de eso de que AMLO pide pruebas de corrupción, es que Ricardo dice que el gobierno es corrupto. Entonces, el que acusa tiene que probar. A ver, ¿dónde está su acusación y su prueba? Porque nosotros no permitimos la corrupción de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!